Gozar y a disfrutar La tierra de mis amores, la tierra de mis amores Qué dulzura llena de amor, qué dulzura llena de amor Su cielo, su montecito, lleno de felicidad Su cielo, su montecito, lleno de felicidad Lleno de felicidad La tierra de mis amores, la tierra de mis amores Lleno de felicidad La tierra de mis amores, la tierra de mis amores Lleno de felicidad La tierra de mis amores, la tierra de mis amores Qué dulzura llena de amor, qué dulzura llena de amor Su cielo, su montecito, lleno de felicidad Su cielo, su montecito, lleno de felicidad Lleno de felicidad Lleno de felicidad ¡Felicidad! ¡Felicidad! Lleno de felicidad La tierra de mis amores Lleno de felicidad ¡Felicidad! 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 En el mismo lugar Sombrerita en la paz, florece tu pelo Y una beca fresca que va pregonando bien Y agua salta pa' el cariño y el amor Sombrerita en la paz, florece tu pelo Y una boca fresca que va pregonando bien Y agua salta pa' el cariño y el amor Y así mi amor Y recordando a Félix Martínez, el chévere ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cariño, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a ver, voy a ver, voy a ver Si lo encuentro en el mismo lugar Sombrerita en la paz, florece tu pelo Y una beca fresca que va pregonando bien Y agua salta pa' el cariño y el amor Sombrerita en la paz, florece tu pelo Y una beca fresca que va pregonando bien Y agua salta pa' el cariño y el amor La, 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 la... ¡Oye! Y así se goza, así se disfruta, Allá cerca del palma yo me voy con mi morena Para disipar las penas canta un pájaro bonito Y si muevo el palma yo le cuento a mi morena Para disipar las penas canta un pájaro bonito Canta un pájaro bonito, lindo, lindo pajarito Canta un pájaro bonito, lindo, lindo pajarito Así mi amor, me voy de goza y disfruta Allá cerca del palma yo me voy con mi morena Para disipar las penas canta un pájaro bonito Y si muevo el palma yo le cuento a mi morena Para disipar las penas canta un pájaro bonito Canta un pájaro bonito, lindo, lindo pajarito Canta un pájaro bonito, lindo, lindo pajarito Canta un pájaro bonito, lindo, lindo pajarito Y esto es Solería Te quiero tanto Ay amor Te quiero tanto Ay amor Que linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mi Que amarte con predecir Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Y ahora Ven a cinco de mi vida Te quiero tanto Ven a cinco de mi vida Ay amor Ven a cinco de mi vida Te quiero tanto Ven a cinco de mi vida Ay amor Y así se disfruta Ven a cinco de mi vida A ti mi amor Oye Continuamos con toda la gente del día de hoy Se cansaron sí o no Chica sufrido Dios mío Se cansaron Saca el paso Saca el paso Dice que su dueño Mucho la quería Pero esa pastora Solo hace un día Llora, llora, llora Llora, pastancela Moja tus ojitos Con agua bendita Llora, llora, llora Llora, pastancela Dile a Dios que vuelva Por la mañanita Bueno todos mis amigos Vamos a gozar Rico Así mi amor A toda la gente que está en la puerta de Alfondo Vamos a gozar Así Felicidades Marímeras José Vamos a gozar Tal vez seré Tal vez en febrero Muy rápida verá Volverá su dueño Sígueme esperando Síguela llamando Porque esa pastora Volverá su dueño Llora, llora, llora Llora, patancela Moja tus ojitos Con agua bendita Llora, llora, llora Llora, patancela Dile a Dios que vuelva Por la mañanita Así mi amor Rico ¡Oye! Goza, goza Así mi amor Sobre el día con el escenario Ojos azules Color del cielo Tienes aguambra para mirar Ojos azules Color del cielo Tienes aguambra para mirar Qué valor Qué conciencia Tiene esa chica Para mirar Qué valor Qué conciencia Tiene esa chica Para mirar Y todo el mundo Con la mano Se arriba ¡Eh! 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 ¡Ribón! Fue mi cumpleaños, Omar Él tiene dos veces por semana Cerebra Todos los viernes, sábados Labios rosados Holor de grana Tienes aguambra para mirar Ladios rosados Holor de grana Tienes aguambra para besar Qué bonita Ay, sabrosa Tienes aguambra para besar Qué boquita tan sabrosa, tiene esa guambra para alzar Y ahora, donde me maten a bala ya, estoy resuelto a cualquier dolor Donde me maten a bala ya, estoy resuelto a cualquier dolor Qué perdón, qué conciencia, tiene esa chica para mirar Qué valor, qué conciencia, tiene esa chica para mirar Viviré en el campo, en el campo triste Y otra bocina, que las tocó y yo Qué día tan bello pasaba por él, porque yo la amaba con toda verdura Por ella lloré Por ella lloré Y toda la mujer en su grito ¡Chica su grito! Por eso viajero, si acaso la encuentras, dile que si llega, ya no insisto yo Porque para el niño basta su bocina, que te ofrece su culpa al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Oye mi amor! ¡Ey, ey, ey! 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 Y a gozar así Y todo el mundo cantamos Venga los aplausos Que rico